5 infusiones para tratar los cálculos en la vejiga. Los cálculos en la vejiga pueden causar dolor y cambios en los hábitos de micción. Por fortuna, existen 5 infusiones que ayudan a acelerar su recuperación. Los cálculos en la vejiga también son conocidos como piedras vesicales o litiasis vesical. Se deben a una acumulación de sustancias como los oxalatos o el ácido úrico. Estos, a su vez, tienden a formarse tras la cristalización de partículas procedentes de una harina demasiado concentrada. Son menos frecuentes que los cálculos renales, pero pueden llegar a ser bastante molestos. Por eso, como primera línea para su tratamiento, es primordial incrementar el consumo de agua y modificar los hábitos alimentarios. Además, no nos podemos olvidar de la importancia que tradicionalmente han tenido algunas plantas medicinales en el tratamiento y la prevención de este problema. ¿Las conoces? Descubre cómo usarlas en 5 minutos. Si para ti es importante cuidar tu salud, suscríbete al canal y aprieta la campanita para que sepas cuándo subo un nuevo video y hagamos mucho más grande esta comunidad. Ponme en los comentarios el país de donde nos estás viendo para que te regale un corazón. ¿Por qué se acumulan los cálculos en la vejiga? Un vaciamiento incompleto de la vejiga puede dar lugar a la formación de piedras en la misma. A su vez, esto se asocia con enfermedades del aparato urinario. La razón principal de la acumulación de estas pequeñas piedras en la vejiga se debe a un vaciamiento incompleto de la misma a la hora de miccionar. Esto tiene lugar cuando existen afecciones del aparato urinario que alteran la capacidad de la vejiga para almacenar la orina. Estas afecciones pueden ser hiperplasia benigna de próstata. Muy común en hombres de edad avanzada. Debido al agrandamiento de la próstata, puede originarse una obstrucción en la salida de la orina de la vejiga. Cálculos renales. Las piedras en los riñones podrían descender a través de los uréteres hacia la vejiga y acumularse allí si no son eliminados o disueltos. Infección de las vías urinarias. Puede dar lugar a inflamación de la vejiga y, consecuentemente, la dificultad en la micción. Vejiga neurogénica. Se produce cuando se dañan los nervios que llevan a la formación desde del cerebro a los músculos de la vejiga como consecuencia de una enfermedad o una lesión neurológica. Y antes de seguir con el vídeo, no te olvides de compartirlo con tus amigos y familiares para que puedan estar enterados del tema y cada día hacemos una comunidad más grande. ¿Cómo sé si padezco de cálculos en la vejiga? En ocasiones, la litiasis vesical puede resultar asintomática porque las piedras no bloquean el flujo normal de la orina, siendo sólo detectable mediante pruebas de imagen. Sin embargo, cuando existe bloqueo o el cálculo está irritando la pared de la vejiga, pueden aparecer los siguientes síntomas. Dolor súbito en la parte inferior del abdomen, hematuria o sangre en la orina. Necesidad de orinar constantemente. Problemas o incapacidad para orinar. Sensación de ardor o escozor al miccionar. O también puede aparecer fiebre en caso de que exista un proceso infeccioso asociado. Además, la formación de cálculos suele ser bastante relacionada con el estilo de vida y los hábitos alimentarios. La poca ingesta de líquidos, una dieta baja en fibras y muy rica en sal, proteínas y oxalatos son claros factores de predisposición para padecer litiasis vesical. Aunque la mayoría de las veces los cálculos se eliminan de manera espontánea en la orina, existen casos más graves que precisan intervención quirúrgica. Esto se debe a que las piedras se depositan en las vías urinarias comprometiendo el correcto funcionamiento de las mismas y ocasionando un intenso dolor. Por lo tanto, un tratamiento preventivo a fin de evitar nuevos episodios es fundamental. Infusiones para disolver los cálculos en la vejiga. Como ya hemos comentado anteriormente, seguir una dieta equilibrada y aumentar el consumo de agua son dos medidas importantes a la hora de evitar la formación de cálculos. Pero además de estas medidas saludables, la fitoterapia desempeña un papel crucial tanto en la prevención como en el tratamiento de la litiasis vesical leve. Te damos algunas opciones a continuación. Número 1. Infusión de galluva. La hoja de galluva debe su acción a su componente mayoritario, el arbutócido, un compuesto de naturaleza fenólica que tradicionalmente ha sido empleado en el tratamiento de infecciones urinarias y urolitiasis sola o en combinación con otras plantas de acción diurética. Para la infusión se utilizan de 1,5 a 4 gramos de hoja desecada en 150 ml de agua, dos a tres veces al día. Y antes de seguir, quiero que me pongas en los comentarios qué te pareció el vídeo o cualquier duda que tengas para que te responda y te regale un corazón. Número 2. Infusión de ortosifón o té de yaba. Se trata de una planta originaria de Indonesia con una fuerte acción diurética indicado en el tratamiento y prevención de la orolitiasis debido a su elevado contenido en sales de potasio, ya que actúa aumentando el volumen de la orina excretado. Para la infusión se utilizan 2 a 3 gramos de hoja de té de yaba en 150 ml de agua de 2 a 3 infusiones por día. Número 3. Infusión de diente de león. En este caso se aprovecha toda la planta incluida su raíz, la cual es rica en fructosa e inulina. La hoja posee elevadas concentraciones de potasio, terpenos y compuestos fenólicos. Todos estos componentes le confieren una potente acción diurética. El diente de león está indicado en el tratamiento coadyuvante de los cálculos vesicales. Para la infusión se pueden utilizar de 4 a 10 gramos de hoja o raíz hasta 3 infusiones por día. Número 4. Infusión de cola de caballo o equiceto. Se utiliza tradicionalmente en el tratamiento de procesos litiásicos leves debido a sus propiedades diuréticas y remineralizantes. Incrementa el volumen de la orina excretado y favorece el lavado de las vías urinarias. Se infusionan 2 a 3 gramos de cola de caballo en 250 ml de agua. Número 5. Ebensurina o rompe piedras, el cual incluye grama de las boticas, sauco, cola de caballo y herniaria. El rizoma de grama de las boticas es altamente rico en inulina, lo que le confiere una acción diurética y depurativa, que en combinación con otras plantas diuréticas y remineralizantes como la herniaria, la cola de caballo y el sauco constituyen el comercializado rompe piedras o herven surina. Se pueden tomar de 2 a 4 infusiones diarias. ¿Tienes cálculos en la vejiga? No olvides que estos remedios pueden complementar el tratamiento para acelerar su alivio. Sin embargo, ten en cuenta que no sustituyen los medicamentos recetados por el médico. Si los síntomas persisten, no dudes en acudir a emergencias. Y gracias por el video completo. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderte. Y si tienes alguna duda o quieres que hable sobre algún tema, ten por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.